Hierve manzana con romero y vas a tener una gran sorpresa con el resultado. ¿Alguna vez has escuchado que comer una manzana al día te mantendrá alejado de los doctores? No creo que esto sea falso, ni una exageración, sino que tiene mucho sentido, especialmente después de conocer todos los beneficios de esta maravillosa fruta. La propiedad más destacada de la manzana es su poderosa acción antioxidante, porque esta acción puede beneficiar a todo el cuerpo. Pero no es solo eso, sino que esta acción puede cuidar nuestro cerebro y protegernos de enfermedades neurodegenerativas. Dime en los comentarios si te gustan las manzanas y qué tan a menudo las consumes. La manzana también puede cuidar nuestro corazón y todo nuestro sistema cardiovascular. Además puede bajar los niveles de presión alta. Ella puede ayudar a prevenir la presión arterial alta, puede bajar el colesterol en la sangre y ayuda contra la retención de grasas en las arterias. Si padeces de hígado graso, la manzana puede ayudarte gracias a los flavonoides. Ella puede ayudar a restaurar tu hígado, dejándolo muy saludable. La manzana también es conocida como la más poderosa fruta antiinflamatoria. Ella puede combatir cualquier inflamación que existe en tu cuerpo. Antes de continuar, sería bueno que le compartas esta información a todos tus amigos y familiares. Muchos no saben esto y le puede ser de mucha ayuda. Por otra parte, te quiero agradecer por hacer de esta tu comunidad preferida de salud. Recuerda darle like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si activas la campanita, recibirás cada nuevo consejo. Además, si me das un comentario, te regalaré un corazón y responderé tus inquietudes lo más rápido posible. Ahora hablemos un poco sobre el romero. Mencioné anteriormente que la manzana puede cuidar nuestro cerebro. Sin embargo, el romero también puede hacer esto. Esta planta mejora la memoria y la concentración. El romero tiene otras propiedades para diferentes zonas de nuestro cuerpo. Esta planta te puede ayudar a tratar una variedad de condiciones de salud, como el tratamiento de ataques de gota, dolores de cabeza, tos, limpia el hígado y elimina los cálculos biliares. También puede regular la presión arterial alta. Trata el dolor de muela, entre otros problemas de la piel. Ahora que conoces esos beneficios, pasemos a conocer la receta de manzana con romero. Esta combinación es muy potente ya que viste los beneficios de ambos ingredientes. Consigue papel y un bolígrafo para que anotes lo que necesitarás. Ingredientes Media cucharada de hojas secas de romero o una ramita de romero fresco. Una manzana. 300 mililitros de agua. Procedimiento Primero vas a lavar la manzana y quitar las semillas. Si usas romero fresco, también necesitarás lavarlo. Después de hacer todo esto, pondrás la manzana en agua en una olla y llévala al fuego. Cuando empiece a hervir, pondrás el romero y bajarás el fuego y cubre con una tapa. Déjalo por 5 minutos. Después de ese tiempo, apague el fuego y dé a enfriar con la olla aún tapada. Cuando el té ya esté a una temperatura ideal, entonces cuele y puede consumir. Si desea puede agregar un poco de miel u otro dulcorante que esté acostumbrado a usar. Este té tiene un gran gusto y vale la pena probarlo. Recuerda que cuanto más dulce es la manzana, mejor será el sabor del té. A mí me gusta tomar este té siempre de noche, justo antes de ir a dormir. Porque el romero tiene beneficios que ayudan a descansar mejor. Pero a mucha gente le gusta tomar este té en ayunas temprano en la mañana. Puedes intentar estas dos veces y ver cuál es la mejor opción para ti. Si decides hacer la prueba, me gustaría que vuelvas aquí en algunos días y me cuentes sobre tus resultados. Estaré encantado de saber de ti. Si llegaste hasta aquí, realmente te agradezco. Y me gustaría que me dejes emojis de algunas plantas en los comentarios para así saber que llegaste hasta el final. Recuerda que te puedes suscribir al canal y compartir el video, es totalmente gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga.